Hay cosas con las que podrías sentirte mejor. Como cantar el tema de moda. Como verla tocar el cielo. O como un masaje después de un largo día de trabajo. Y hay otras cosas con las que podrías estar mejor. Como Nexium. Si tienes daños por la enfermedad de reflujo ácido, una píldora de Nexium al día podría aliviar la acidez por 24 horas. Y para muchos, puede sanar el daño que con el tiempo puede causar el reflujo ácido en el esófago. Para la mayoría de personas con cobertura de prescripciones para Nexium, está disponible por menos de $30 dólares al mes. El alivio de los síntomas no descarta otros problemas estomacales serios. Nexium tiene baja incidencia de efectos secundarios como dolor de cabeza, diarrea y dolor estomacal. Habla con tu doctor. Hay cosas con las que podrías sentirte mejor y estar mejor. Como un día en familia. Y como Nexium, la píldora morada que sana. Si no puedes pagar por tus medicinas, tal vez AstraZeneca pueda ayudar. Gracias. 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 Gracias.